A ver, integral de 5, 5 me da igual, 1 partido x-3 a q, es muy fácil, vamos a ver, aprendes de la fórmula, la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1, esto sería x-3 elevado a menos 2 partido de menos 2, ahora no se le da vuelta nada, a elevado a menos n es igual a 1 partido a elevado a n, entonces x-3 elevado a menos 2 se puede escribir como 1 partido x-3 elevado a 2, y el menos 2 se queda igual. Ah, vale, vale.